Bueno, claramente han quedado los sueldos más que atrasados con respecto a la inflación que se proyecta hasta hoy, ¿no? 32%. Y sí, hoy lo que tenés es que estás en el peor momento, me parece, del año en términos de poder adquisitivo del salario. Lo que tuviste es una fuerte suda del dólar, subieron los precios, bueno, lo que estábamos viendo recién los precios de los alimentos, que fue algo que más subió, también subió el mes pasado, lo que lideró la suba fue el aumento de los transportes y del combustible, con el cual lo que tenés es que el poder de compra del salario, en este momento que todavía no se cobró la segunda parte de la paritaria que se acordó a principio de año, que dependerá si se acordó 14 más 9, 13 y medio más 9, pero cualquier suma que hagas te da que el salario baja, el salario real baja, y que el salario pierde la carrera con lo que está pasando con la inflación. Y lo decimos hoy cuando la inflación del año es 32 y medio por ciento, faltan tres meses todavía para terminar el año, ¿no? Sí, bueno, vos lo que tenés es, el mes pasado 6 y medio por ciento de aumento, el mayor aumento, ¿no? Desde 2016, después cuando salió el CEPO, cambiario, los pronósticos para este mes te hablan de un aumento probable del 5 por ciento, y después te dicen que lo que queda en noviembre y diciembre serán 3 y 3, con lo cual estás en 50 por ciento de inflación anual, las proyecciones te daría el 50 por ciento. O sea que ya estás cerca del 50 por ciento. Estás entre el 48 y el 50 por ciento, los pronósticos que te dicen, ¿no? Esto dependerá, digo, dependerá, me parece mucho, de qué pasen los próximos meses, y te diría en las próximas semanas, en términos de parte de los precios que llevan los alimentos, básicamente, parte de los precios que llevan los servicios privados puedan moderarse, porque el salario no va a dar, digamos, el poder de ingreso de la gente no va a dar, y hay que ver qué es lo que hacen las empresas en términos de empezar a poner algún tipo de oferta, como para poder vender y ganar un poco en el mercado y hacerse de pesos. Lo hablamos ayer, ¿no? Es lo que está, ¿no? Daniel Uno dice, el empleado, el trabajador, cuando va a comprar no le alcanza, no puede, pero la empresa tampoco se puede dar el lujo de no vender. Nadie puede no vender, los supermercados no pueden no vender. No, no hablando de alimentos que vencen, además. Primero que necesitan la plata, además que vencen. Sí, y aparte, bueno, me parece que lo que está haciendo la gente es lo que decía Paula recién, decía, che, dame lo más barato, decime qué es lo más barato, y lo que está teniendo es un traslado de lo que son. Ya lo tuviste de las primeras a las segundas marcas, ahora de las segundas a las terceras o las cuartas, ¿no? Me parece que hay parte que se está yendo a la informalidad, no en el mercado formal de las compras, y esto es lo que te determina un corrimiento de los consumidores, donde aparte tenés, me parece que hay una sensación difícil en parte de la clase media. La clase baja viene peleándola hace mucho tiempo, y tiene, bueno, los planes, tiene algo, pero en este momento lo que está sintiendo es mucho la clase media, con esto que lo veíamos recién, ¿no? La carne picada pasó de otros cortes a la carne picada, pero la carne picada ahora es lo que más aumenta. Sí.